Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo y por fin he conseguido liberar espacio para hacer este vídeo. Bueno, aquí está esto, ya sabéis lo que es. En música. Vale, en este vídeo vamos a ver cómo es. Primero una capa amarilla, una línea azul, una línea, bueno, ya veis los colores, y aquí blanco, y aquí amarillo. Vamos. Vale, lo voy a deshacer y hago un corte y volvemos. Vale, ya estamos de cuenta con el corte, y esto, y he conseguido esto. Así una cosa un poco rara, así un poco que parece que tiene esto, una flor. Aquí está esto así. Ya sé que hay una línea así y no he podido hacer más. Vale, no, no se puede mover. Y vamos a resolverlo. Primer paso, hay que buscar los rojos. Los rojos, ¿dónde están? Vale, hay que darle la vuelta a esto. Perfecto. Tenemos esto también. Hay que darle la vuelta. También la vuelta a esto. Sí. Ahora hay que darle la vuelta a casi todo. Pues vamos a hacerlo así. Vale. Vamos así. Ya tenemos esto. Hay que darle la vuelta. Va por aquí. Hacemos tal que así, 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 hasta que vuelva el verde. Vale. Ya tenemos esto. Ahora le damos la vuelta. Y ahora queda este, que lo está probando y no se podía hacer con este truco, entonces hay que darle así. Y perdonad por que el vídeo sea tan corto, pero ya está. Lo es más rápido que puedo. Vale, no es un spinner bueno, pero tiene esto. Y cuando se pueda me voy a comprar, o me van a comprar uno de 3x3, de un cubo, y lo voy a intentar hacer. Pero antes de todo, antes de que se termine el vídeo, os quiero enseñar este truco. Sí, tengo aquí una cosa que me incórdia, pero bueno. Primer paso. Hay que darle las vueltas a esto. Esta sí, esta sí. No, pues espera. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Os queda esta figura. Ahora, da igual en qué lado. Tenéis que hacer lo mismo, pero otra vez y ya está entero. Es el más fácil que se puede. Y ahora, me despido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!